esto es el sanjón batangrande una quebrada natural que baja de las pampas de chaparrí según el doctor chimada y el doctor alan kreich es una quebrada natural pero estuvo también digamos modificaciones durante la época mochica tardío sicán y sicán y le encauzaron hasta unirla con el río la leche a la altura de la zaranda julio del año 2020